Como una paloma sin idal Que cansada de volar en un árbol cerrado De esa forma tú llegaste a mí Para que calmar a tu sufrir Tu pesar y tu pena conmendí De ti me compadecí con adigo a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido Todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Y los besos de tanta emoción Fue un esfuerzo inútil el quererte Y tus anhelos siempre han sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di Y los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte Y tus anhelos siempre han sido otro querer Y tus anhelos siempre han sido otro querer Mi cuerpo desnudo será tu almohada Sé que olvidarás Sé que olvidarás No te importará Amanecer Amándome Tu final de amor Tu final de amor fue puñalada Sé que fuiste cruel con tu mirada Y el amor fue puñalada Quien me irá a anudar Que eres fatal Y al amanecer Vas a volar Vas a volar Vas a olvidar Vas a volar Vas a volar Tanto tiempo esperé en tu regreso Cuántas noches Cuántas noches de vino y desvelo Esperando Esperando a ver si con el tiempo Se cerraba esta herida que tengo Sin tener Sin tener yo ninguna noticia Pretendiendo en la mente Te olvidado Y a mi cuerpo Mi cuerpo se encuentra cansado Se encuentra cansado Y tú de mí Te has acordado Hasta cuando me voy a liberar He team Tienes ampum ¿Qué te has acordado? Gracias por ver el video.